La segunda temporada de The And My Style se estrena en abril de 2018 en Hulu. The And My Style se ha convertido en una de las series más halagadas del año. Tanto es así, que ha aumentado las suscripciones de Hulu, la plataforma donde se emite, que casi ha doblado sus registros diarios en los últimos meses. Apenas una semana después de su estreno, ante la gran acogida del drama, renovó por una segunda temporada. Esta próxima tanda de 13 capítulos, tres más que la primera, se estrenará en el mes de abril de 2018, aunque todavía se desconoce el día exacto. La serie, protagonizada por Elizabeth Moss, está basada en la novela homónima de Margaret Atwood. Relata un mundo ficticio donde la fertilización es un problema, ya que muy pocas mujeres pueden quedarse embarazadas. La dictadura, donde viven las jóvenes, las secuestra para utilizarlas. El Wian de esta nueva temporada ha tenido que ser modificado por similitudes con la situación actual de Estados Unidos, por cambios que está realizando Donald Trump en el país americano. Además, Hulu ha anunciado más fechas importantes. La tercera temporada de The Paz la podremos disfrutar el 17 de enero, la serie limitada The Looming Tower, el 28 de febrero, y un nuevo drama criminal, Hard Sun, protagonizada por Eijin Isdain y Jim Stergis, el 7 de marzo. Estas se suman a la cuarta y última tanda de ocho capítulos de Casual y a la segunda de The And My Style, entre otras, que Hulu estrena en 2018, aunque estas dos aún no tienen fecha oficial de estreno. Triunfadora de los Emmy 2017 The And My Style se convirtió en una de las favoritas para los 69 TH Prime Time Emmy Awards, ya que contaba con un total de 12 nominaciones, de las cuales consiguió ocho, contando los galardones técnicos, entre los que destacan, Mejor Serie de Drama, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Wian. ¡Suscríbete al canal!